¿Cuál es la importancia de los derechos humanos para cualquier país y para el mundo en este momento? Tú sabes Rafael, yo veo que las palabras derechos humanos, igual que comunidad internacional, se han rutinizado en los medios y yo creo que si la gente pensara que los derechos humanos son los que torturan, los que persiguen, los que maltratan, los que violan, los que secuestran, sería mucho más seguramente, más convincente que algo que suena como muy frío en los derechos humanos. Su traducción en la vida real son, por ejemplo, en nuestro país los 400 presos políticos, muchos de ellos sometidos a tortura, otros con enfermedades, con la pandemia, el desarrollo, los meten juntos para ver si se enferman más, los secuestrados, los perseguidos, esos son los derechos humanos, digamos, en nuestro país. La otra cosa, Rafael, es que los derechos humanos no deben tener ni color, ni límites geográficos. En la medida en que nosotros no nos preocupemos por lo que le acontece al resto del mundo, la gente del mundo, el resto del mundo, no tiene por qué preocuparse de nosotros.